Nos consta que te llamaron, ¿has contado alguna vez que te llamaron por teléfono incluso políticos? Creo que este es el único contacto que he tenido yo con la política. Fue el día que me retiré, que había campaña de por medio y algunos parece que nos vino bien. Ah, que una campaña, claro. Sí, recibí... Sí, porque yo, a ver, como deportista y como ya como persona, no me he metido en política nunca. Por eso he venido a este programa, porque se llama así. ¿Estás bien pagada esta mesa? Y a pesar de que como buena vasca la he tenido presente siempre, pero... ¿Cuándo? ¿Hay alguna vasca por ahí? Un tínido... ¡Uh! Qué radicales soy, de verdad. Violentando aquí la entrevista. Y el día que me retiré recibí muchísimos mensajes, muchos más de los que esperaba. Y uno de ellos fue de Soraya Sáenz de Santa María. ¡Qué bueno! Un tuit. Escribió un tuit. Y me escribió un tuit. Soraya Sáenz... Bueno, y Rajoy me sigue en Twitter también. ¿Cómo? Dije algo que estoy haciendo mal. Y os lo puedo demostrar, que me sigue. ¿Te sigue Marayno? Sí, 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 y digo algo estoy haciendo mal en el Twitter para que me siga este hombre, claro. Y sí, sí. Pues Soraya, pero Soraya me mandó un tuit el día que anuncié mi retirada. Bueno, hoy se retira un referente del deporte femenino de este país. Y fue como ni favorito ni retuit. Ah, nada, nada. La tía más dura del planeta. Pero es que luego... La vicepresidenta ya es tú. Recibí uno de Soraya Sáenz de Santa María y otro de Otegui. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam! ¿Y le hiciste un FAB? No hice ni puto caso a ninguno de nosotros. ¡Tampoco! ¡Dios! Y tuvo un montón de rengliz. Soraya paró en la Gran Vía un momento y dijo, voy a mandarle un Twitter. Hemos estado en algún acto con ella. Cuando con la selección nos ha tocado en el Consejo Superior de Paracas estar en algún acto con ella y cómo tienen en cuenta el tema de... Es que yo no entiendo mucho de política, pero el tema del protocolo y todo eso es súper importante. Por ejemplo, nos mandaban todo el equipo a ponernos detrás de ella y las más altas se tenían que poner a los lados para que ella no pareciera bajita. Para no pareciera ella el retiro que es. El atril a su altura y las más bajitas las ponían justo detrás de ella y a las altas, a las torres, las ponían en las esquinas para que ella no pareciera unas cosas. Y no miréis debajo de las alfombras. Yo me he quedado con una duda, un segundo. ¿A ti te sigue Rajoy en el Twitter, pero tú le sigues a él? No, no, no. ¡Hostia! Eso es un... ¡Wow! A ver, el día que vi Mariano Rajoy te sigue en Twitter. Estábamos en un mundial y yo a mi compañera de habitación le dije... ¡Tú, tú, tú! Y me dijo que es fuerte. Y es verdad que me sigue siguiendo, además. Ah, ¿sí, ahí? Me sigue, me sigue, sigue. Y tú no sabes ni nos lo vuelves ni a hacer un colo. Estuvimos en Moncloa antes de ir a los Juegos de Río y todo el mundo ahí como... ¡Foto con Rajoy, foto con Rajoy! Y yo era de verdad... ¡Foto con Rajoy! Hombre, ¿cómo que no? Si a mí me siguen en Twitter, ¿para qué? No, no sé. Le mando un DM. No quiero. Le puedes mandar... O sea, le puedes mandar un mensaje ahora mismo al presidente del gobierno. Y no lo vamos a hacer, ¿verdad? Una foto con nosotros. Mariano. Mariano. Vente a este programa. No, ya no sé por qué me sigue. Bueno, la persona que lleve sus cuentas, no creo que sea él, ¿no? Pues de vez en cuando se anima, ¿eh? ¿Sí? Sí, me ha contado a mí. Lo he dicho como si le conociera. Lo pone, ¿no? Es como Obama y eso. Cuando él hace un tuit... Sí, es como Obama. Es lo mismo. Cuando él hace un tuit, como que los firma, pone MR. Y se puede distinguir porque dice, estaba todo muy bueno hoy en el restaurante. Esas son sus opiniones sobre las cosas. Oye, como en aquel día, el día de tu despedida, que además de recibir ese tipo de mensajes, que bueno, la parte agria, ¿no? De aquel día, como yo siempre que veo algún deportista que se despide y se empieza a derrumbar y digo, ay, joder, ¿por qué entonces? Sigue un rato, ¿no? Pues es como un entierro en vida, un poco, porque recibes tantos mensajes y... Pero fue emocionante porque yo... O sea, yo sabía que la gente me quería, pero no hasta ese punto. Y fue... Estuve un fin de semana llorando como una magdalena, porque realmente te das cuenta que, sobre todo en mi caso, de lo que me di cuenta fue que mi trayectoria como deportista al final fue más allá de las pistas, ¿no? La gente vio como yo intenté o he intentado llevar el deporte femenino, el balomano femenino, pues más allá de las pistas, ¿no? He colaborado en mil historias a cambio de nada, pues porque se nos conozca un poquito y porque la gente sepa que el deporte femenino es importante y que encima está en pleno auge y hay muchos éxitos. Entonces, pues emociona porque es que yo he estado 17 años de mi vida haciendo esto, entonces dices, ¿y ahora qué? Claro, y luego te anuncias tu retirada y dices, joder, pero si yo vas a ver que sois tantos a lo mejor me he quedado unos cañones más. ¿Dónde estabas, Soraya? ¡Gracias!